Me tienen bien emocionado y este detalle de que mi hijo más pequeñito esté conmigo para mí es bien importante también. Gracias por permitirlo cargar la placa. Te quiero mucho hijito y esta noche que es maravillosa para mí, qué bueno que la estoy compartiendo contigo aquí. Te amo mucho. Gracias por todo ese amor que siempre me han profesado por seguir mi carrera, por apoyarme aún en las buenas y en las malas. Y gracias nuevamente por estar aquí, gracias a SDS, a Zeta 93, gracias al CUB, gracias a todas las personas que han hecho posible esta noche, que para mí será inolvidable, por el resto de mi vida. Gracias. ¡El aplauso, Lalo Rodríguez! Bueno, que viva Lalo Rodríguez! ¡Lalo Rodríguez! ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo, Lalo! Bueno, ahora el pueblo te quiere ver cantar, Lalo, ahora sí que llegó el momento. Vamos a guardarte la de ahí, vamos a llevar las platitas ya a guardarlas y te dejamos con el turismo. Los muchachos van a presentar a Lalo. Bueno, señores y señores, ya habiendo hecho nuestro reconocimiento, nos queda solamente darle las gracias primeramente a todos por haber estado compartiendo este día. que como mencionamos hace un ratito, a pesar de las inclemencias del tiempo, se mantuvieron ahí. El que viene el día nacional, viene el día nacional. Y llueva, trueno, relampaguee, se queda en el día nacional. Así que, somos salseras y salseros de corazón, de corazón. Así que vamos a cerrar con broche de oro, señoras y señores. Y aquí está el canario de Carolina, Lalo Rodríguez y su orquesta. Aplausos Aplausos de amor, de ganar como fuere, así es que soy la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Soy un reloj de Dios para que quieras que ofrecer, alegría, alegría, que no la crece decir de mi me gusta, alegría, alegría, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer cuando ven y cantaré en mi corazón para las bonchas,ieren la mujer, la mujer 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 Hay un nena, de esa producción Sintamente Lalo, esta fue la primera canción que se empezó a escuchar en la radio, mi primera producción de sonista. Saludos a la gente de Cleveland, saludos al máster de Divante, a Lino Rojeda que está por ahí de la Tino 99, de la sabrosita de México, Alejandro Suárez, está por ahí con su gente. No me lo estoy, maestro, dale. Saludos a la gente de Cleveland, saludos al máster de Divante, a Lino Rojeda que está por ahí. Y bueno, si tienes inteligencia, un poco no te faltará. Si tienes inteligencia, un poco no te faltará. ¿Qué te quería decir? ¿Qué te quería decir? ¿Qué te quería decir? Si me llamo el tomo Oiga por mi mano Si me llamo el tomo Yo sé que le dije Yo escuché Yo no nombré Yo sé que le dije ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!